de las familias damnificadas. En esos instantes con vecinos que están descontentos porque, según nos señalan, familias de la urbanización Los Jardines denuncian que la aseguradora de Cedapal no está cumpliendo con verificar los daños en sus viviendas. Helen Menis, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Gracias por el pase. Efectivamente, estamos en la urbanización Los Jardines, Girón y Acevea, donde hasta el momento, después de cinco días de esta tragedia, el producto del aniego de aguas servidas en el distrito de San Juan de Virigancho, hasta la fecha no ha llegado la aseguradora de Cedapal para constatar los daños en las viviendas de esta zona. Vamos a conversar con una de las señoras que nos menciona que no ha visto la presencia incluso de tampoco de ninguna autoridad. No, no ha venido ninguna autoridad como representante legal de Cedapal. No ha venido. No ha venido a ver conforme sacábamos las cosas malogradas. Y ya sé, solamente se saca y se va a llevar el camión, pero no hay nadie que constate la pérdida que ha venido. A ver, señora, coméntanos también, usted nos menciona que no ha llegado la aseguradora de Cedapal. Estamos esperando a la aseguradora de Cedapal porque no es posible cuántos días pasan y hasta ahora no cumplen con nosotros como debe de ser. Tampoco ha visto la presencia de ninguna autoridad. No viene ninguna autoridad todavía, señorita de Cedapal. Y se pasean mirando de calle en calle y punto. No entran para nada, se toman cuoto entre ellos y nada más. No es así, pues. Deben de estar apoyando como debe ser a las personas que hemos perdido todo. Bien, muchas gracias entonces por su testimonio. Pedro, lo que nos comentan es que están molestos con los ministros que han llegado al lugar porque mencionan, según ellos, que solamente vienen a pasear por el lugar más, ¿no? A conversar con ellos directamente. Es lo que están acusando a las autoridades de nuestro país, Pedro. Sin embargo, Helen Meniz, se conoce que la misma empresa aseguradora había anunciado que desde el día de hoy, precisamente, viernes 18 de enero, va a comenzar a pagar por lo menos una quinta parte de los afectados. Así, progresivamente, cumplir con todos, Helen Meniz. ¿Conoce usted en la zona de algún poblador, algún vecino que haya sido ya resarcido en los daños económicamente por parte de la empresa aseguradora? Efectivamente, para el día de hoy, recién se va a programar la entrega de los primeros cheques. A las tres de la tarde está programada en la Loza Innova, en Girón, Hinojos. Aquí estamos nosotros chequeando también ese tema y lo que nos han comentado el personal de Zapal. Ellos han negado todas las acusaciones que han realizado los vecinos. Nos han sacado directamente con los representantes de Zapal y lo que las acusaciones de los vecinos es que les han entregado una hojabón que no se les ha brindado la orientación de cómo tienen que llenar estas fichas y que también se les está exigiendo las facturas y boletas de sus electrodomésticos. Sin embargo, Zapal está negando estas acusaciones, mencionan que no es cierto, que están, digamos, mintiendo los vecinos. Es lo que han señalado representantes de Zapal, que incluso ya se les ha empadronado a todos, pero pues estamos constatando que hay vecinas y familias que mencionan que hasta la fecha no han visto la aseguradora de Zapal por sus viviendas. Ahora, Helen, estoy revisando la información proveniente directamente desde Zapal, donde señalan que, por ejemplo, como fuente oficial ya tienen por lo menos 142 viviendas que han sido afectadas y evaluadas hasta el momento. Según peritos, hay por lo menos daños preliminares, con cifras preliminares de daños por 500 mil soles. Pero además, hay una información importante que quiero compartir contigo, por favor, Helen, y transmítele directamente a los vecinos que en estos instantes vienen reclamando la falta de atención. La empresa aseguradora afirmó que las personas que aún no tengan un acta de daño registrado por un perito de MAFRE, que es la empresa aseguradora, deben acercarse inmediatamente a esa carpa que está instalada en el parque Innova, la carpa de MAFRE, que es la empresa aseguradora, que es la responsable de cubrir los daños materiales que han padecido, han sufrido estos vecinos. Reitero la información proveniente desde Zapal, Helen Menís. Los vecinos que no tienen aún un documento, un acta de daños registrado por un perito de MAFRE, tienen que acercarse a la carpa que ha instalado esa empresa aseguradora allí en el parque Innova, para que presenten esta problemática y puedan ser atendidos. Y vamos a estar al pendiente, en incitosa, cuál es la respuesta que terminan recibiendo. ¡Gracias!